Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de pkx de armaditos, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí, en el canal iniciamos con 3 gemitas de recompensa diaria, pero bueno, que pasa chicos, que tal va todo, en esta ocasión vamos a hablar de mascotas, y no de mascotas comunes y corrientes, no, no chicos, vamos a hablar de mascotas de gravitas, de verdad, cero, porque si, cada equipo, ya sea el team Bolts o el equipo Flame, pues tienen una mascota en específico que lo representa, así que el día de hoy chicos, vamos a conocer estas mascotas, así que reventad este vídeo con un pedazo de like, chicos, y muy importante, suscribiros al canal, dicho esto, vamos a nuestro setup, rápidamente, ¿dónde estaba mi setup aquí? Vale, en mi casa, Feli, en mi casa, no en la casa del vecino, a ver, ingresamos por aquí rápidamente, vamos a subir en bici, ¿por qué no? Lo típico, entras en bici a tu setup, ¿sabes? Uy, 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 vale, 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 así que chicos, preparados, vamos a reaccionar a las mascotas de cada equipo. Chicos, ya estamos aquí, y ojito con lo que se viene, los equipos de gravedad cero de este año están acompañados por dos increíbles mascotas legendarias, Pegaso representa al equipo Boltz y con su astucia y sus ráfagas de energía, el Fénix representa al equipo Llama, con su valor y su capacidad para controlar el fuego, recordad chicos, Pegaso, equipo Boltz y Fénix, equipo Flame. Así que nada chicos, tenemos por aquí, pues las dos mascotas, recordad chicos, Pegaso y Fénix, aquí está Pegaso y por aquí está Fénix, vale, Pegaso el caballo y Fénix el ave, ahí están chicos, las dos mascotas de cada equipo. No sé, me parecía curioso compartir esta información para que sepáis que pues que se vienen estas mascotas representando a cada equipo, y bueno, está bastante curioso, la verdad, así que hermanitos, dicho lo dicho, regresemos al maravilloso mundo de P.K.X. Chicos, ya estamos aquí de regreso, ¿qué pasa chicos? ¿Por qué hay dos personas en el mismo sitio? Eh, no entiendo nada. Vale, pues nada chicos, hemos visto pues eso, cada mascota de cada equipo, me parece bastante curioso, bastante interesante la verdad, por cierto, ¿qué me falta aquí para ganar una gema? Crazy run, venga, vamos a ver, crazy, crazy run chicos, crazy run hermanito, crazy run. Venga chicos, vamos al lío, let's go. ¿Tengo bebidas de salto? Sí, tengo bebidas de salto chicos, tengo bebidas de saltito, vamos allá. Que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo, que aún no se haya suscrito al canal, importantísimo, suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube podrán notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like, chicos. Es importante para ser felices. Vale, pues nada, ya estamos aquí, let's go, let's go, vámonos. Nos tomamos la respectiva vida para adentro, ahí está perfecto y al lío chicos. Al lío hermanitos, let's go. A ver si podemos guinear, ojito. Ojito que el señor Jordan furula, eh. Ojito que el señor Jordan furula chicos, se nos puede complicar un poco, pero bueno, vamos al lío. Let's go. Vale. Vamos. Vale. Vale. Hostia, que hacker, creo que... Hostia, como hace para ir tan rápido el pana, chicos. Vaya hacker de la vida, que sí, con la tabla, madre mía. Vaya hacker de la vida, chicos. De igual forma le intentaré ganar al hacker. Vamos. Vamos. ¡No! Y justamente me equivoco de puerta, es que... Es para llorar muy fuertemente, chicos. Vamos, 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 vamos. Remontamos, remontamos, chicos. No. No. Vamos, gana. Gana, 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 gana. Feliz gana, 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 gana. Hemos ganado, creo, ¿no? Hemos ganado, creo, ¿no? Ojo. Tengo miedo. ¿Qué de eso? Pero si he entrado primero. ¿Habéis visto que he entrado yo primero, chicos? Chicos, de verdad. Que he entrado primero, ha quedado en cámara, hermanos. De verdad. Ha quedado en cámara, chicos. ¿Quién ha entrado primero? Yo. ¿Qué me estás contando? No tiene ningún tipo de sentido, chicos. A veces P.K.K.D. se buguea o algo pasa. Pero no furia del todo, de verdad. Pues exijo la revancha. A ver si la revancha se puede mojar un poquillo más. Pero, de verdad. No sé qué le pasa a P.K.K.D. Si ha entrado primero yo, he adivinado la puerta. Y justamente veía los lados y no estaba nadie. No sé, chicos. No lo sé. Pero un poco rarillo sí que ha sido. ¡No! Se me olvidó tomarme la bebida, chicos. Lo siento. Tengo que salir. Se me olvidó tomarme la bebida de salto. Ahora. Vale. Ahora. Entramos aquí rápidamente. Vale, perfecto. Y vamos al lío, chicos. Let's go. Vamos allá. Vamos. Hostia, que creo que Jordan ha entrado. Creo que Jordan se ha quedado en su casa. Vamos. Creo que alguien se quedó por fuera. Madre mía. El hacker se ha quedado por fuera y pesante. Pues nada, chicos. A ver si esta sí la puedo ganar. Ojalá. Ojalá, hermanitos. Ojalá esta la pueda ganar. Deseadme suerte. Vale. Vamos. Vamos. No. No. Vamos. Ahí está. Perfecto. Saltito por aquí. Saltito por allá. Hop. ¿Extrabuena? No. Sí. Vale. Perfecto. Vamos. Vamos. Hop. Aquí ya tenemos que abrir la puerta. Vamos, vamos. GG, chicos. GG. Vale, vale, vale. GG, hermanitos. GG. Pues GG. Ahí estamos. 450 de oro por aquí. 90 tecardos. Y una maravillosa victoria para Papi después de 50.000 años. Porque le hemos troleado al hacker, ¿eh? Porque habéis visto que pensaba que no estaba y por eso se ha salido. Y luego he entrado cuando pensaba que no iba a entrar. Y he entrado y se la ha comido con patatas, la verdad. Pero bueno, chicos. Ahí está. Una buena verdad victoria. Realmente me ha gustado. Así que nada, chicos. Dicho esto, vamos a llevar a mi mascota que tiene ganas de bañarse. Así que ya sabéis que necesitamos que todos nuestros caimanes evolucionen para poder hacer la fusión. Así que ojito. Vale, vamos al lío. Vamos al lío, chicos. Vamos a llevar a mi caimán a bañar rápidamente. Vale. Venimos por aquí rápidamente. Vamos. Vale. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Perfecto, chicos. Le podemos bañar al panam. Así que nada, chicos. Espero que les haya encantado un montón del episodio. Y recuerda suscribiros. Activa la campanita. Sígueme en todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción. Recuerda que yo soy FeliKing. Chao, chao. Espera. Gracias. Gracias.